Manuel Mejías, como portavoz del Ayuntamiento de Villanueva de la Serena, ha contestado a las declaraciones del Partido Popular en relación al cierre del centro de especialidades. En primer lugar, ha declarado que el Partido Popular no sabe gestionar la crisis. Yo creo que en este asunto hay que empezar comenzando diciendo la verdad de lo que le ocurre al Partido Popular. Y la verdad es que el Partido Popular no sabe gestionar la crisis y lo que está haciendo es querer acabar con los servicios públicos. Y para ello lo que hacen es tomar decisiones irresponsables. Aseguran desde el consistorio que no van a consentir que el Partido Popular acuse de mentir al alcalde. Y no se puede dirigir el señor Manzano y el Partido Popular de Villanueva diciendo que el alcalde de Villanueva miente. Cuando todos los ciudadanos saben que el alcalde siempre ha dicho la verdad en todos los asuntos. Mejías ha recordado a Manzano dos grandes mentiras de él y su partido. La primera mentira con la que él se presentó a las elecciones municipales y con la que él se presentó a los ciudadanos de Villanueva de la Serena era que no estaba empadronado en la ciudad a la que aspiraba a ser alcalde. Esa fue la primera mentira y el primer engaño del señor Manzano a la ciudad de Villanueva de la Serena. Y la segunda mentira del señor Manzano y del Partido Popular de Villanueva es que se presentó diciendo que defendía los intereses de Villanueva de la Serena. Y lo que está haciendo es defender los intereses del Partido Popular. Lo único que ha hecho el alcalde, declara Mejías, es pedir que no se cierre el centro. Lo que ha hecho el alcalde de Villanueva de la Serena ha sido reclamar a la Junta de Extremadura que no cierre el centro de especialidades. Y frente a esta reclamación seria del alcalde de Villanueva, no hemos encontrado una vez más la crítica del Partido Popular de Villanueva de la Serena. Y esto se responde diciendo que es una falta de seriedad y una falta de compromiso con nuestra ciudad. Nuestro alcalde ha planteado la necesidad de mantener este centro abierto por los trabajadores, por el comercio y por la ciudadanía en general. Eso es lo que ha hecho el alcalde de Villanueva de la Serena, defender los intereses de Villanueva de la Serena. Destacan que el PP solo defiende a la Junta de Extremadura. Y hay dos diferencias muy claras entre el Partido Popular y el Partido Socialista de Villanueva de la Serena. El Partido Popular se ha preocupado de defender a la Junta de Extremadura. Y el Partido Socialista ha demostrado y se ha preocupado del compromiso con los servicios públicos que hay en nuestra localidad y su compromiso con los más débiles en Villanueva de la Serena. Esa es una diferencia muy marcada en el primer año de legislatura entre el Partido Popular y el Partido Socialista de Villanueva de la Serena. Reclaman que desde la Junta se informen de las actuaciones que llevan a cabo. El alcalde, por información del personal del centro de especialidades, denuncia la intención del Gobierno de cerrar el centro de especialidades. Y ahora resulta que se cierran por obras. Pues lo primero que tenían que haber hecho de la Junta de Extremadura es haber avisado al Ayuntamiento de Villanueva de la Serena, haber avisado a su alcalde que no lo han hecho hasta que el alcalde no ha salido públicamente a denunciar ese posible cierre del centro de especialidades. Mejías ha concluido señalando que el Partido Popular de Villanueva de la Serena está defendiendo los recortes llevados a cabo por la Junta, aunque eso perjudica a los villanovenses. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!